Los elencos comienzan el 24 de octubre, la primera, la primerísima actuación va a ser en Plaza Flores a las 10 de la mañana, es un sábado, sábado 24 de octubre. Ahí se van a presentar dos obras de teatro infantiles, una de un elenco infantil que lo dirige Antonio Ortiz y otro de un elenco que es el elenco Zabala Muniz de Cerro Largo que va a ser Caperucita Roja. Eso va a ser en la mañana, luego ya en la tardecita, 7 y media, en realidad vamos a hacer el acto de inauguración, de apertura de la muestra. Vamos a hacerlo en el Teatro Salesiano, aunque no queríamos hacer una preinauguración, vamos a hacer ahí la primera noche. Y las presentaciones empiezan a las 20 de la noche, el sábado, entrada gratuita también. Hay que ir con tiempo porque la sala de Salesiano, aunque quedó hermosa, es una sala pequeña, con no más de 150 lugares, aunque lo pongamos más sillas, podremos llegar a 200 lugares. Y ahí se van a estar presentando el elenco Gente de Teatro de Frontera, que lo dirige Juan Carlos Vitencourt, de acá de Rivera. Bruno Rodríguez, que fue el santanense que el año pasado ganó la etapa clasificatoria de esta muestra, cuando todavía tenemos la etapa clasificatoria. Y el elenco Abrocha Gorda, que va a ser una obra del autor uruguayo Dino Armas. Entonces, así arranca la muestra. Y bueno, luego al correr, domingo, lunes y martes, también se van a presentar otros 8 elencos más, hay un total de 12 obras, donde además de las presentaciones van a haber talleres de expresión corporal, también el taller de expresión corporal es con cupo abierto, sin límite, se basa en el Teatro Municipal. Va a haber una presentación del libro, el día lunes, sí, el día lunes digo bien. También va a haber una charla sobre la muestra de Teatro Perimetral, que es una muestra similar a la nuestra, que se hace en Canelones. Y estamos intentando cerrar todavía, sin tener confirmación, de que el Sodre colabore con la muestra, brindando un taller de escenografía el día martes 27. Pero eso está a confirmar todavía. Gracias. 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 Gracias.